Oye, te sentimos muy bien, ay señorita, ¿y si se andó en pelea a ustedes dos? Ay, Projo Torreo es mi amiga del alma, la verdad es que estamos muy contentos con este concepto que se armó, y ahora sí que ya se armó la machaca, y mira, grandes amigos, grandes compañeros, los cuales estamos metiendo todo el corazón al asador para que la gente se ría, para que gane sea la gente, aquí no hay yegos, aquí no hay de, andamos de mamilas, no, estamos todos escribiendo, estamos todos sobre la mesa, para que el momento de que la gente esté viendo la función, se ponga contenta y sea la que se vaya bien ganó, ¿sabes? Porque se va a poner muy chido, va a haber público hasta arriba del escenario, entonces va a estar la interacción muy padre, ¿sabes? Oye, por otro lado, yo sí quisiera preguntarte, hace unos días sacaba un canal, sacó que empresarios están enojados contigo porque los dejaste plantados, ¿qué hay de eso? Yo creo que lo leíste mal y lo viste mal, yo creo, yo creo, Michelle, con mucho respeto, yo le mandé una nota a Michelle, Michelle no sabe ni qué está pasando, Michelle, ya nada más quiere dar nota a los wey, y se lo digo de todo corazón, yo hablé con Michelle, yo le mandé un mensaje y me dijo, ahora resulta que porque si no te apoyo a ti, ya no tengo yo la razón, no la tiene, no tiene, que tenga fundamento para poder decir que yo le quedé mal al empresario, no señor, el empresario se tomó atribuciones que no le correspondían, yo tengo yo viajo por mi contrato, viajo el día exacto del show, ellos lo compraron un día antes, yo no voy a vacacionar, yo voy a trabajar, entonces aún así llegué al aeropuerto y ya no alcancé el vuelo, pero de mi dinero compré otro vuelo a las 4 de la mañana, pegadito porque iba a salir a las 11 este, del jueves a las 8, y pegadito a las 4 salí, entonces ni le quedé mal, porque cumplí con mis fechas, metí gente, cumplí con toda la fecha, ellos me quedaron mal a mí, entonces Michelle, pues le vuelvo a decir a Michelle que fácil es hablar, que fácil es meterse a un chisme que él no, ni lo escribió, ¿no? Pues yo creo que son su familia, yo creo que son familia de Michelle, porque los está defendiendo mucho, pero yo cito a Michelle, si tiene las pruebas para poderme debatir, que lo haga, que no ande hablando nada más, porque si no, de por sí, ya mucha gente no cree en este tipo de noticias, y luego hablando sin fundamento, yo tengo la verdad, y lo cito a Michelle, porque ha de ser su familiar, de seguro, por eso lo está defendiendo, ni sabe Michelle, Michelle, todo lo tuyo, mijo, y si tiene los pelos de la burra en la mano, habla. Gracias, chicos. Gracias.